Pero como me matan así, los dos cegados Se están colando, se están colando Cuarto Tío, sois muy malos, tío ¿Tienes una panda en el enero? ¿Pero este tío? ¿Tu cuerpo? ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Cuál es tu cuerpo? Los dos seguidos no es muy... Mira, mira He intentado tirar un... Acaba con ellos Está a la derecha, bueno Madre de Dios Ya me malo la cara y se haga la ronda Tío, si es muy malo este